Hola, Tutorondos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a continuar hablando de presiones y en esta ocasión vamos a hablar de la ecuación de Bernoulli. Cómo aplicar la conservación de la energía a un punto de un fluido que se esté desplazando y cambiando de lugar dentro del fluido del que forma parte. Para ello simplemente vamos a tener en cuenta cuáles son las tres energías que típicamente afectarán a un fluido, ver cómo se compensan entre ellas y aplicar la conservación de la energía. Vamos a ello. La ecuación de Bernoulli de la que vamos a hablar es ni más ni menos que la conservación de la energía aplicada a un punto de un fluido. Vamos a anotar por aquí el nombre en primer lugar, Bernoulli, y vamos a necesitar analizar una serie de parámetros en cada punto del fluido. El primero de ellos va a ser la densidad del fluido en cada punto, esto va a ser necesario conocerlo. También vamos a necesitar conocer la velocidad de las partículas del fluido en cada punto. También vamos a necesitar conocer la altura h a la que está el fluido, vamos a necesitar conocer también la gravedad a la que está sometido, y vamos a necesitar también conocer la presión a la que está sometido. Hay que tener mucho cuidado y no confundir la primera variable, ρ de densidad, con la última variable, p de presión. Pues bien, teniendo todas estas variables, tenemos que pensar que cada punto del fluido tendrá tres tipos de energía, de tal forma que su energía mecánica va a ser la suma de su energía cinética más su energía potencial, que vamos a suponer que es de tipo gravitatorio específicamente, vamos a suponer que no hay eléctrica ni ninguna otra, y además vamos a tener que sumar la energía debida al sistema interno, es decir, la energía debida a las colisiones entre las partículas del fluido, energía interna. La energía cinética de cada partícula del fluido va a ser un medio de la masa de la partícula del fluido multiplicada por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial, suponiendo que estamos muy cerca de la superficie de un planeta y podemos aplicar la gravedad de Galileo, va a ser masa por gravedad por altura. Por último, en la energía interna vimos ya que era igual a presión multiplicada por volumen. Al multiplicar la presión que hay en un fluido por el volumen que puede ocupar, obtendríamos la energía debida a sus colisiones internas, debido a la presión a la que está sometido el fluido. A partir de aquí, el siguiente paso es tener en cuenta que la masa de cualquier objeto es igual a su densidad multiplicada por su volumen. Por tanto, vamos a tener un medio de la densidad por el volumen por la velocidad al cuadrado, y cuidado con esta V que es de volumen, no de velocidad, igual que no era esta otra de aquí arriba, más densidad por volumen por gravedad por altura, más presión por volumen. Y aquí de nuevo, insisto en que las V grandes son todas de volumen. Así que tenemos que los tres tipos de energía, tanto la cinética como la potencial, como la energía interna debida a las colisiones, son proporcionables al volumen. Es decir, que a mayor volumen, mayor cantidad de estas energías habrá. Por tanto, lo más sensato es hacer operaciones sin tener en cuenta ningún volumen en concreto y considerar puntos de fluido. Entonces, no vamos a trabajar con la energía, sino con la energía dividida por el volumen. Es decir, vamos a trabajar con un medio de la densidad del fluido por la velocidad al cuadrado, más la densidad del fluido por la gravedad por la altura, más la presión del fluido. Estas van a ser las tres densidades de energía que afectarán a cada punto del fluido. Cinética, potencial y presión. Y estas tres son iguales a lo que podemos llamar la B, el factor de Bernoulli, que es la densidad de energía. Es decir, cuánta energía hay por cada metro cúbico de fluido. Vamos a indicar por aquí que esto se mide en julios partidos por metro cúbico. O, equivalentemente, podríamos decir que se mide en pascales. Esto tiene que ser así dado que tenemos una presión a la que le estamos sumando cosas. Si podemos sumar todo esto, es que todo esto son presiones, en cierto sentido. Al menos en unidades. Ahora bien, ¿qué utilidad tiene este factor de Bernoulli? Pues este factor de Bernoulli tiene la misma importancia que tiene la energía mecánica en sí, en cualquier tipo de problema. La energía mecánica se va a conservar para cualquier partícula del fluido dentro de su movimiento, siempre que despreciemos efectos como calor, trabajos externos y demás. Vamos a dejar por aquí anotado que el factor de Bernoulli, B, es un medio de densidad por velocidad al cuadrado, más densidad por gravedad por altura, más presión. Y vamos a pensar algunos ejemplos. Primer ejemplo. Pongamos por caso que tenemos un recipiente con una cierta cantidad de fluido, en el cual tenemos mucho fluido por aquí arriba, marcando la separación con el aire, y hacia abajo todo el fluido está quieto. Es decir, que la velocidad del fluido en todas partes va a ser de 0 metros por segundo. Vamos a suponer que el fluido está en reposo y que no se mueve. Esto el fluido en general, sus partículas a nivel individual, no tienen prohibido moverse. Entonces, en primer lugar vamos a pensar en una partícula A que esté quieta por aquí arriba en la cima del fluido. Esta partícula A va a cumplir que su ecuación de Bernoulli es igual a un medio de la densidad del agua, en este caso por la velocidad que tiene que es 0 al cuadrado, así que esto se cancela, más la densidad del agua por la gravedad por la altura a la que está colocada respecto al suelo. Vamos a poner que H es la altura con respecto al fondo del estanque, más la presión que haya en el punto A, que puede ser la presión atmosférica si, por ejemplo, el estanque está abierto al exterior. Ahora pensemos que dejamos pasar el tiempo y que esta partícula acaba aquí abajo en un punto B, pero que prácticamente llega también quieta. Entonces, el factor de Bernoulli en B va a ser igual a un medio de la densidad por 0 al cuadrado, dado que también va a estar quieta, más la densidad por la gravedad por 0, dado que ahora va a estar en el suelo, más la presión en el punto B. Entonces tenemos que en el caso A el factor de Bernoulli total era densidad por gravedad por altura, más presión en A, y en el caso B vamos a tener simplemente la presión B. ¿De qué nos sirve todo esto? Pues debido a la conservación de la energía, BA tiene que ser igual a BB y, por tanto, ROGH más presión en A tiene que ser igual a presión en B. O dicho de otra forma, la presión en B menos la presión en A es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Y esto de aquí puede parecer irrelevante a primera vista, pero lo que nos está diciendo es algo muy importante y que ya sabíamos que era verdad. Cuando nos desplazamos desde el punto A del fluido hasta el punto B, la presión va a crecer y va a crecer en una cantidad que va a ser la densidad del fluido multiplicada por la gravedad y por la altura. Es decir, que va a crecer exactamente en la presión hidrostática que va a crear el propio fluido sobre el punto de abajo. Como vimos en el vídeo acerca de la presión hidrostática. La presión en el punto inferior sería la densidad por la gravedad por la altura más una posible presión atmosférica, que en este caso sería la presión en el punto A. Por tanto, todo encaja. Y podemos pensar en otro ejemplo. Podemos pensar en esta tubería que está llena de fluido y que este fluido se desplaza hacia la derecha, siendo el punto A el de la izquierda y el punto B el de la derecha. De tal forma que la presión en A es mayor que la presión en B, por el motivo que sea. La presión en A vamos a suponer que es mayor que la presión en B. Pues bien, dado que los dos puntos van a estar a la misma altura, la altura en A va a ser igual a la altura en B, se va a cumplir que los dos van a tener la misma energía potencial. Por tanto, la única diferencia que puede haber entre ellos es la parte cinética y la parte de presión. Así que para compensar, si la presión en A es mayor que la presión en B, la velocidad en A será menor que la velocidad en B. Es decir, que el fluido se va a mover más rápido en B como compensación por toda la presión que se pierde. ¿Dónde se ha ido toda esa energía? Pues se irá a una mayor velocidad. Y el último ejemplo que quería tratar es el teorema de Torricelli, que está muy relacionado con el primer ejemplo que hemos visto. Pongamos por caso, de nuevo, que tenemos un tanque de cualquier fluido, pero yo lo voy a dibujar de agua. Voy a poner por aquí de nuevo la capa superior del agua. Vamos a rellenar todo esto del agua también por aquí dentro. Y vamos a distinguir tres posiciones. Vamos a distinguir una posición A en la que una partícula comienza aquí arriba en reposo, una posición B en la que esta partícula llega hasta aquí abajo y se queda en reposo. Es decir, que vamos a poner que la primera velocidad es cero y que la segunda velocidad es cero también. Y después vamos a suponer que aquí, justo en la posición B, se hace una apertura en el tanque y el agua empieza a salir a chorros hacia afuera. De tal forma que podemos definir como punto C el agua justo a la salida. Y aquí la velocidad con la que va a salir disparada ya no va a ser igual a cero. Pero vamos a poder saber cuál es aplicando el factor de Bernoulli. Entonces vamos a llamarle HA a la altura del primer caso y le vamos a llamar HB o HC a la altura de los otros dos casos. Tenemos que VA es igual a cero, tenemos que VB es igual a cero, nos falta VC que es la que no sabemos cuánto vale. La presión evidentemente va a cambiar en cada punto, la densidad vamos a suponer que es la misma y la gravedad vamos a suponer también que es la misma. Así que en el punto A, como estamos en reposo, vamos a decir que sólo vamos a tener densidad por gravedad por altura A más presión en A. En el punto B vamos a tener exactamente lo mismo, densidad por gravedad por altura B más presión en B. Y aquí ahora podemos igualar y decir que densidad por G por HA más PA es igual a densidad por gravedad por altura B más presión en B. ¿De dónde se puede extraer que la presión en el punto B va a ser igual a la presión en el punto A más la densidad por la gravedad por la altura A menos la altura B? Es decir, que lo que hay que tener en cuenta no es ni a qué altura está A ni a qué altura está B para conocer la variación de presión, sino cuánto cambia la altura entre ambas. Es decir, hay que tener en cuenta cuánto vale esto, HA menos HB. Eso es lo que va a estar relacionado con cuánto aumenta la presión hasta el punto B. Y ahora vamos a analizar el punto C. En el punto C se va a cumplir que la presión vuelva a ser la misma que en el punto A. Aquí arriba tendríamos una presión A que sería la que hace el aire sobre el tanque. Vamos a llamarla esto la presión A. Pero ese mismo aire va a ser el que esté por aquí fuera haciendo presión sobre el tanque. Por tanto, aquí la presión también es la presión A. Es decir, que la presión A es igual a la presión C. Por otra parte, hemos dicho que la altura B es igual a la altura C y con todo esto ya estamos listos para funcionar. El factor de Bernoulli va a ser un medio de la densidad del fluido por la velocidad en C al cuadrado más densidad por gravedad por altura en B más la presión en el punto A. ¿Por qué? Porque la altura B es igual a la altura C y la presión en C es igual a la presión en A. Así que nos queda esto de aquí y vamos a igualar el factor de Bernoulli no con B sino con A de nuevo. Entonces nos va a quedar que densidad por gravedad por altura A más presión A es igual a un medio de densidad por velocidad en C al cuadrado más densidad por gravedad por altura en B más la presión A de nuevo. Las presiones se van a cancelar. Una vez que ya hemos cancelado las presiones, la densidad también da igual porque está multiplicando a todo y podemos despejar que un medio de VC al cuadrado es igual a G por HA menos HB. Y ya como último paso, de aquí pasamos a que la velocidad en C es igual a la raíz de dos veces G por HA menos HB. Es decir, que la velocidad con la que sale el agua despedida por el lateral del tanque coincide exactamente con la velocidad con la que caería un objeto desde HA hasta HB en gravedad de Galileo. Es decir, que la fórmula de forma inesperada resulta muy sencilla para ser que estamos trabajando con un fluido. Pero para esto recordemos que hemos requerido de algunas hipótesis. Que la densidad del fluido no cambia en cada punto, que la presión en esta parte de arriba es igual a la presión en esta parte de dentro y que la partícula comenzaba totalmente quieta. Todas estas cosas pueden fallar y por ejemplo esta fórmula que es la ecuación de Torricelli, voy a ponerlo por aquí, Torricelli ya no se cumple si tapamos el tanque con una compuerta. Si lo tapamos, la presión interior ya no va a ser la presión atmosférica, por tanto la presión A no va a ser igual a la presión C y esto queda un poquillo más feo. No imposible, pero sí más feo. Y como veis, la cosa no tiene mucho más. Es aplicar la conservación de la energía entre diferentes puntos y demás. Le llamamos la ecuación de Bernoulli porque Bernoulli se dio cuenta antes de que se definiese el concepto de energía, pero realmente lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que conservar energía, ver cómo la cinética se convierte en potencial gravitatoria o cómo se convierte en interna o lo que sea. Simple y llanamente eso, conservación de la energía. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y en el siguiente de física vamos a hablar ya de movimiento parabólico que era algo que tenía pendiente por ahí sin tratar. Así que ya sabéis, nos vemos en el próximo. Chao. Chao.